¡Ay, mi pobrecita! ¡Sale que ahora no va a dar! Hoy quiero ofrecerte un canto valiente Que toda tu gente te brinda sonriente Yo quiero decirte Lo que es tuya saber Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte la No se inflama Tu nombre es tuyo Que el mundo sabe Que el nuestro es tuyo Mi México es tuyo Tu guardas a saber Te diré Que la vida de los mexicanos Lo hace con tu mano Ciento dolor, pas bella Y tu sueño Quiero brillar en estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario ser quieta en el cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celos nos cubre tu manto Virgencita chula eres un encanto Y sé que con celos nos cubre tu manto Y sé que con celos nos cubre tu manto Y sé que con celos nos cubre tu manto No sé que con celos nos cubre tu manto Gracias por ver el video.